Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Erika, estos planteamientos ahora es como digamos centrales para el desenvolvimiento en democracia. ¿Cómo afecta y cómo ha afectado este sistema de espionaje? La libertad de prensa, por ejemplo, la libertad de expresión, la seguridad de las fuentes para los periodistas. Estamos hablando de cosas mayores. Esos dos casos que ustedes pudieron documentar de periodistas que fueron asesinados y que tenían pegazos en su sistema. ¿Cómo fue eso? Y específicamente el caso del periodista mexicano. Bueno, tú mencionabas antes de que fuéramos al corte que esto es una crisis de derechos humanos que no solo afecta a las personas que han sido infectadas con esta vigilancia cibernética que incluye a personas periodistas o defensoras de los derechos humanos. Esto tiene una afectación generalizada precisamente porque ataca los derechos de libertad de expresión, los derechos de prensa, los derechos de informar y los derechos de ser informado. Lo que significa, por ejemplo, para una persona periodista, que tú lo sabes bien porque eres periodista, que accedan a su teléfono en donde guardan sus fuentes de información confidencial, en donde muchas veces reciben o tienen acceso a través de sus teléfonos de evidencia videográfica y fotográfica de casos de corrupción, de graves violaciones a los derechos humanos. En México, por ejemplo, el caso específico de Cecilio Pineda, que es ese periodista asesinado en el estado de Guerrero, uno de los estados más conflictivos por la violencia generalizada, pero también por las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido agentes de las fuerzas de seguridad militar o policial. Pues evidentemente es de suma preocupación que su teléfono, su número telefónico, apareciera en la lista de estos 50.000 registros unos días antes de que fuera asesinado. Y podrías decir que es una casualidad, ¿verdad? Pero en un país en donde el oficio del periodismo es un oficio de altísimo riesgo, o el país más peligroso para el periodismo, en donde decenas de personas periodistas han sido asesinadas en los últimos años precisamente por denunciar la impunidad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, pues esto adquiere una mayor dimensión. Lo que sabemos en el caso de este periodista de Cecilio es que su número aparece en ese registro unos días antes de que fuera asesinado. Él había estado denunciando la corrupción, inclusive días antes de su asesinato. Él grabó algunos videos que son públicos en donde ya denunciaba las amenazas que estaba recibiendo por el trabajo periodístico que realizaba y que lamentablemente fue asesinado unos días después. Nosotros no hemos podido acceder a su teléfono, a su teléfono físico, porque además durante la investigación y todas las pesquisas y los peritajes que se hicieron del lugar en donde fue asesinado dentro de su vehículo, un asesinato atroz, donde le dispararon múltiples veces, pues casualmente su teléfono, el dispositivo, desapareció y no se encuentra en ninguna parte de la investigación sobre el crimen, sobre el asesinato en contra del periodista. Y conocemos de otros casos de personas periodistas que han sido sometidas a este tipo de vigilancia. Te comentaba el caso de Carmen Aristegui, que además aparece en los registros, que ya se sabía, ella ya había denunciado anteriormente a esta investigación, se conocía que había sido víctima de este ataque cibernético a través del software de Pegasus, pero hoy se confirma que no solo ella, su número telefónico aparece en diferentes momentos, en periodos de tiempo, en el año 2017, en estos registros y que casualmente se vinculan a periodos de tiempo donde ella estaba haciendo pues graves denuncias sobre corrupción, sobre, por ejemplo, esta investigación que se conoce como la Casa Blanca, que fue la investigación que hizo su medio de comunicación, Aristegui Noticias, sobre la adquisición de propiedades por parte del presidente, en aquel entonces presidente Peña Nieto, de manera ilegal, con contratos, ¿no?, que no eran claros, con una empresa que además había ganado visitaciones y que prácticamente le regala una casa de un costo multimillonario. Solo por darte un ejemplo de cómo las coincidencias en el tiempo-espacio con las coincidencias de las investigaciones que se estaban realizando en ese momento. Así es que esto atenta no solo contra los derechos humanos de las personas que han sido sujetas de vigilancia, sino atenta contra todo el espacio democrático, contra la participación de la sociedad civil en denunciar la corrupción, la impunidad, las graves violaciones de los derechos humanos. Y lo preocupante es que a pesar de que el gobierno del presidente López Obrador hoy conoce de estos hechos e inclusive el propio presidente López Obrador hoy día puede confirmar que en efecto fue también sujeto de ataques de cibervigilancia, pues no se han iniciado investigaciones para atraer a los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos ante la justicia y que se transparenten los contratos, que se conozca de manera detallada si es que se han actualizado o no las licencias para el uso de este software. que además se sabe que múltiples instituciones del Estado han operado, no solo instituciones encargadas de la investigación e impartición de justicia, como la entonces Procuraduría General de la República, hoy día Fiscalía, sin inclusive secretarías como la Secretaría de Hacienda, la que está encargada de vigilar el pago de impuestos y este tipo de cosas, sin que se conozca cuál era la intención, verdad, de utilizar este tipo de software de vigilancia cibernética. Erika, quiero preguntarte cómo hacer, porque he visto, por ejemplo, como hay tantas publicaciones en el mundo entero, en varios medios internacionales de relevancia, he encontrado, por ejemplo, uno que recomendaba, y era de México, un periódico mexicano, que decía que reiniciar el teléfono hacía que se desconectara, que no era que te liberaba, pero que se desconectaba la conexión a Pegasus y que, bueno, era como una vía, por lo menos para ponérselo incómodo. ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos intuir que estamos siendo víctimas de este espionaje? Esa es una pregunta bien compleja, Edith, porque tiene mucha complejidad técnica sobre cómo se puede identificar o no que un teléfono ha sido sujeto de cibervigilancia. Primero, hay que decir que quien controla, verdad, es quien ha infectado el teléfono. Es decir, si es una entidad del Estado que está utilizando este software de Pegasus, adquirido a través de una licencia con el MS o Group, quien tiene el control inmediato es esa entidad del Estado que ha adquirido la licencia, a pesar de que recibe apoyo técnico por parte de la empresa. Eso quiere decir que esa entidad decide cuándo o no infectar un teléfono y cuándo dejar de infectar. Tiene el control también de retirar la infección de ese teléfono, porque en el momento que ese teléfono ha sido infectado a través del click a un enlace malicioso o a través de estos otros mecanismos que atraviesan aplicaciones como WhatsApp, Signal, etc., pues la persona no tiene control sobre ese teléfono. El teléfono resulta controlado en su totalidad por el propio software. Es decir, se puede acceder a la cámara, a los contactos, a leer los mensajes de WhatsApp, o Signal, que uno piensa que porque están encriptados nadie puede tener acceso a ellos. Pero al tomar control absoluto del teléfono es como si tú misma estuvieras viendo tu teléfono y todo el contenido que este trae. Por supuesto que sabemos que los teléfonos celulares, todos ellos cuentan con una geolocalización, es decir, que la persona que tiene un teléfono y se mueve de un lado a otro puede ser localizada a través de este tipo de softwares de vigilancia cibernética y otros, ¿verdad?, que se conocen. Así es que eso controla. Ahora, ¿cómo una persona puede saber? Pues necesita tener un conocimiento tecnológico. Amistía internacional tiene un todo un laboratorio de seguridad digital con personas expertas que han estudiado por años este tipo de tecnología y es lo que hoy día hemos puesto a disposición de Forbidden Stories y todo este consorcio de periodistas y medios de comunicación a través de tecnologías forenses. Es decir, se abre el teléfono, se estudia cada uno de los componentes del instrumento telefónico para conocer si hubo señales de que ese teléfono estuvo infectado. En los más de 60 dispositivos que hasta ahora hemos podido analizar, casi el 50% tienen señales de que efectivamente fueron infectados por Pegasus. Los otros no las tienen, pero no quiere decir que no fueron infectados o que no estuvieron en un altísimo riesgo, pero simplemente puede ser que una persona cambió de dispositivo, no de teléfono, de número telefónico, pero sí de dispositivo. Y también otra cosa es que, por ejemplo, si se trata de dispositivos Android, estos son más difíciles de analizar. No quiere decir que sean más difíciles de infectar, pero son más difíciles de analizar debido a todas las configuraciones que se tienen. Yo te iba a preguntar si hay una tecnología que sea mejor, que sea más fuerte para la intervención, o es lo mismo tener una marca que otra, un mecanismo que otro. Por lo que nosotros hacemos, en realidad, todo dispositivo, toda tecnología telefónica está expuesta y en altísimo riesgo de este tipo de software de vigilancia cibernética. Lo cierto es que hay ciertos dispositivos, como el dispositivo Android, que son más difíciles para análisis forense de la tecnología que ha desarrollado la industria internacional. Hay un señor que está preguntando si cuando decimos que República Dominicana tiene esta tecnología, significa que fue el gobierno. Hemos preguntado a Erika, ¿esta tecnología debe contar, Erika, para entrar en un país con el aval estatal? ¿Eso está claro, sí? Por supuesto. Estamos hablando del gobierno. Erika, muchísimas gracias. Terminamos esta conversación, hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo que has destinado, comenzando la mañana, tienes una hora menos en México, a conversar con nosotros este día. Muchísimas gracias y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones, ya que ustedes tienen un trabajo permanente de vigilancia por el respeto a los derechos humanos en todo el continente. Gracias a ustedes, Edith. Ha sido un placer acompañarles y esperamos que esto siga propagando mucha tensión social, de manera que también se genere presión a los gobiernos para que hagan lo correcto y que sea proteger los derechos humanos de las personas y que no se utilicen este tipo de tecnologías para menoscabar los derechos humanos, sino para proteger a las personas. Muchísimas gracias. Erika Guevara Rosas es la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Hoy el programa completo ha sido con ella. Gracias, y del listín diario que estuvo aquí también con preguntas oportunas. Así terminamos esta jornada. Mañana estaremos aquí. Estaremos hablando de un tema de interés. Los pacientes de alto costo se quejaban recientemente porque decían que no les habían aprobado los recursos que tienen que tener. Mañana les decimos qué es lo que está pasando con el tema de medicamentos de alto costo en República Dominicana. Todos los detalles. No se pueden perder ese programa. Así que hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!